Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy estamos de vuelta en una partidita dentro del modo clasificador en Mobile Legends. Como pueden ver, el día de hoy somos Ixia. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta chica. Sobre todo, vamos a ver si es que el panda del equipo enemigo nos va a hacer contra como parece que quieren hacernos, ¿ok? Así que veremos qué es lo que pasa. A ver, hay un Nathan por acá. Hay que tener cuidado con él. Eso sí. De hecho, lo que más hay que tener cuidado con él es que saquese su clon y nos quiera complicar la existencia. Bien. Hala, ya se han bajado a uno. Hay que ser atentos al mapa. Hay tres que están viniendo. Ya. Me lo bajo, me lo bajo, me lo bajo. Muerto. Vámonos. Bien, bien, bien. Estamos bien. De momento vamos bien. Nos hemos bajado ya al Nathan. Bien. Ahora hay que priorizar las botas. Vamos, vamos. Ahí ha venido el panda. El panda tiene petrificar. Ojo con eso. Si nos acercamos a él, de repente nos petrifica y Nathan puede aprovechar. Ahora nos ha sacado al Nathan, bueno, al panda para empujarnos cuando estamos con el último poder. Entonces sí nos va a hacer contra. Eso sí es cierto. No, la ventaja que tiene Ixia a comparación de Melisa es que los poderes de Ixia hacen daño. Los poderes de Melisa no hacen daño. Y además Ixia tiene una tasa de mejora con su pasiva. Entonces, de todas formas se le hace un poco más fácil farmear porque tenemos la bonificación de daño en el tercer ataque. Eso es bastante útil. Ya, el Nathan se ha ido. No sé si se van a quedar arriba a pelear. No. Me están viniendo, creo. Ajá. Me están viniendo, efectivamente. No tengo ningún poder para escapar. Han venido los dos. Ok, así estamos, ¿no? He debido retroceder antes. O sea, sí, en el minimapa se veía que estaban viniendo, pero me confía. Vamos. El único factor o punto débil de Ixia es precisamente eso. No tiene ningún factor de escape. A diferencia de Melisa. Eso es lo único. O sea, no tiene parpadeo, no se va a poder escapar. El Nathan quiere recuperar todo el oro que ha perdido cuando lo hemos matado. Creo que otra vez está viniendo ese hilo. Ah, mira, el panda. Todo el mundo. Ajá, ahí está. Y el Nathan está en el medio. Bien, se han bajado el panda. Se han bajado el hilo. Voy a tratar de ganar buena cantidad de oro. Alguien que vaya arriba, eso no suelta. Bien, Nathan muerto. Nosotros seguimos ganando oro. Bien. Voy a tener que utilizar el tepeo rápido, ¿eh? Uff. Buenazo. Double kill. Angelita nos ha salvado, ¿eh? Me ha matado el baratz. Pero nos hemos bajado a dos. No importa. Nos hemos bajado a dos. Son duros, realmente. Solo necesito espada cazador de demonios y ya está. Son tres duros. O sea, baratz, hilos y... Akai. No lo veo al Nathan. No lo veo al Nathan. Ahí está acá. Bien, la angelita se lo ha llevado. No tengo para escaparme. Ese es mi punto débil. O sea, justo el Akai me está pegando donde... Ahorita mi arma y me los bajo. Ahorita mi arma y me los bajo. El Akai me está dando donde... Es mi punto débil. O sea, cuando esté armado me los voy a bajar, pero como si no hubiera un mañana. Se aprovechan, caramba. Ya está, por fin. Muerto. Muerto también. Listo. Genial. Listo. Hay alguien aquí, ¿eh? Baratz. Justo nos está empujando otra vez. Ese es ese combo de miércoles. Me hace falta un tanque que aguante adelante. No tengo eso. Necesito a alguien que aguante adelante porque no los puedo matar y hasta eso ya me matan. Muerto. Muerto. Espérate, caramba, ¿qué me ha matado? Ya la venganza con el daño mágico, maldita sea. Si hago buen daño, pero todo el daño me regresa a mí. Pinche hilos. Hay que defender. Voy a ir arriba y después abajo. Ahora hay que ir juntos con el Lord, no hay otra. No me voy a adelantar y de hecho hay que guardar parpadeo. Cuidado. Este dinosaurio me tiene cansado. Todo maldita sea. Muerto. Muerto. Me necesito curarme. Muy bien. Excelente. Excelente. Justo ha salido a tiempo las garras de As. Buenazo. Garras de As, garras de As. La voz, la voz. Muerto. Aquí hay otro fregado. Si limitamos a sus creeps y no van a poder entrar. Me va a empujar. ¡Uf! Maldito panda de porquería lo detesto. Panda cochino. Es que el panda viene y me aplica tiempo de control y no puedo hacer nada. Pero ¿sabes qué? Vamos a cobrar venganza. Rugido maléfico, viejo. Vamos a tener un daño que duela. O sea, toda su defensa física del Barats, la defensa física de ese panda, de ese Exborg. Todo vamos a usarlo en su contra. Mira cómo aguanta, caramba. Vale, dragón, tú puedes. Buena, viejo. Aguantan porque son tanques, pues, estos. O sea, son tres tanques. Qué abuso. Espero que no se mueva el dragón. Bien, se bajó el Nathan. Si quieren bajar a mi apoyo. No, se han bajado el Joget. Regresa Change. Hay que molestar. Change, ven. Ven, hay que molestarlas. Ya va a venir el dragón. Hay que aguantar un poquito. La Change se lo gasta, caramba. El Dash. Change, ¿no piensas? ¿Con qué me voy a escapar? No. Change de miércoles que se lo gaste el Dash. Ahorita sea. ¿Para qué ha usado el Dash esa Change? No tenía ninguna necesidad. No piensa, en verdad. ¿Para qué te gastas el Dash? O sea, para hacer turismo. Mira el Lord, se lo están llevando. Ay, bien. El Joget ha salvado la cosa. No entiendo para qué diablos esa Change se ha llevado. El Dash. No se hubiéramos escapados. Si el Dash estaríamos vivos. Ya, los Crips están entrando por acá. Vamos, vamos. Salam, Bajala Change. El problema es que el Lord va a entrar solo. Porque los cinco no vamos a estar. Yo los necesito para poder protegerme del Barats. Maldita sea. No tengo vida. No puedo curar, pero con esto, viejo. Y ya. Con esto no se va a ir. Muerto. Genial. Lo bueno es que el Angelita estaba con el Joget. Hay que tener cuidado con el Barats. Muerto. Muerto también. Que no se escape. Que no se escape. Muerto. Buenazo. Ganamos. Ay, bien, bien, bien. Solo esa jugada de la Change. No más me ha sacado el quicio. Pero. Bien. O sea, dentro de todo. Bien. Bien con la Ixia. Hemos hecho buen dañito. Nos hemos bajado a la gente. Bien. Quizás un Tank con tiempo de control nos hubiera servido. Más que el Angelita. Pero. Igual el Angelita hacía su Jamba. Me hubiera gustado. Pero bueno. Eso es buena la partida. Así que nada. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Solo un siguiente hito para el canal. Y para todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.